...obrero de México y poder de esta manera refrendar mi compromiso de trabajar de manera cercana, de manera muy vinculante a la clase obrera, a la clase trabajadora veracruzada. Hoy es algo muy importante, solidaridad a todas las organizaciones obreras, a los obreros y además a todas las organizaciones que hay en el Estado de Veracruz. Mi apoyo total y absoluto para que podamos seguir desarrollando este clima de paz laboral, de certidumbre para que sigan llegando las inversiones, Joaquín. El tema fundamental, que es la premisa que nos va a permitir a los veracruzanos seguir hacia adelante, es el empleo. Y sin duda en la medida que tengamos las condiciones, que generemos el entorno, la atmósfera adecuada, seguirán llegando esas inversiones que generen y detonen el empleo en Veracruz. Además Veracruz ha logrado un buen éxito, la visita de muchísima gente en este fin de año y además en este inicio de año. El turismo es una de las palancas del desarrollo, el turismo es una de las industrias más importantes que podemos explotar y desarrollar. Nada más te pongo un dato para que lo tengan claro. Este periodo vacacional decembrino tuvo un incremento de un 15% en lo que es la afluencia de visitantes en relación con el mismo periodo del año anterior. Lo que habla y subraya particularmente lo que es la vocación turística de un Estado como el nuestro. Tenemos que seguir impulsando con una promoción adecuada, con instalaciones, con equipamiento, con el desarrollo, que esto significa mejores espacios precisamente para que sigan llegando visitantes a Veracruz a disfrutar con nosotros nuestro clima, nuestro ambiente, nuestras tradiciones, nuestra identidad, la alegría del pueblo veracruzano. Y por supuesto las riquezas naturales, las riquezas culturales, las riquezas arqueológicas, arquitectónicas, en fin, todo lo que significa un Estado tan hermoso como es el nuestro. Seguimos impulsando para que se sigan creando empleos de esta industria sin chimeneas, la industria turística en el Estado. Señor Domino, se fue un golpe fuerte para todos los cordobeses, que le ha faltado. Un abrazo muy afectuoso para todos los paisanos. Decirles que vamos a seguir haciendo muchas acciones para que consolidemos ese crecimiento y ese desarrollo en Córdoba y en toda la región. Gracias por ver el video.